Nosotros lo habíamos anunciado, vamos a referirnos al caso por venir. Esto ocurría el 11 de septiembre del año 2008. Julio, tenemos a nuestro periodista Iván Ayaví, él es parte de Abigail a la televisión. Dentro de su tarea periodística estuvo realizando la cobertura, estuvo en el lugar cuando se presentaban estos hechos y por eso lo hemos invitado y que fue parte del último ron. Iván, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Iván, de repente son sucesos que pareciera que van quedando en el pasado y dejarlo así cuando es un elemento tan importante que ha marcado la historia de nuestro país que ha generado que se empiece a dar la importancia necesaria a un proceso que conocíamos hace instantes ha tenido repercusiones por el tema de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Más allá de eso, nos gustaría conocer los detalles. Tú que estabas en la cobertura. Bueno, han pasado ocho años y me parece que hubiera sido ayer o el fin de semana lo que ha ocurrido. Yo recuerdo que en horas de la mañana, un 11 de septiembre, nos enteramos que había problemas, pero la información no era muy clara, debido a que en Cobija, Leopoldo Fernández controlaba absolutamente todo. Y la información que venía de allá era muy escasa. Solamente se tenía conocimiento de, por vía teléfono, que quienes reportaban algo. En la noche, de manera obviamente rápida y con muchas reservas, se preparó un grupo de periodistas. Entre ellos estaba Donald Maldonado, que era mi compañero. Nancy Bacaflor, que en esa época estaba trabajando en la Radio Herbol. Y mi persona, quienes nos trasladamos, junto con un camarógrafo y otro equipo más, para partir hacia Cobija. Fuimos en un avión Hércules. El aeropuerto estaba tomado. Horas antes, los militares habían logrado recuperar el aeropuerto, el control, pero no la parte central, sino una parte. Tuvimos que esperar, pasada la medianoche, en la madrugada partimos. Fue muy triste y muy desesperante, porque a mi alrededor podíamos observar soldaditos, los que están haciendo el servicio militar, la mayoría de ellos campesinos, de 17, 18 años, portando un arma. Y en ese momento, el grupo de élite, teníamos entendido que estaba en otro lado, estaba en Tarija, tratando de desguardar que tomen un puesto de bombeo de gas que conducía ese combustible hacia el Brasil. Y entonces, obviamente, los profesionales militares de élite estaban en otro lugar y no podían llegar. Habían problemas. Es más, el ejército boliviano no tenía tanto infraestructura como aviones, vehículos aéreos para poder transportar a gran cantidad de personas. Teníamos un Hércules que estaba en ese dato en funcionamiento, según había información, y era el único que nos podía trasladar al lugar. Llegamos a pasar a la medianoche. Recuerdo que ese día, esa misma noche, nos prohibieron utilizar celulares. No por el temor de que no podíamos comunicarnos, sino por el temor de que alrededor había francotiradores. Y considero que una de esas ya me salvé la vida, porque yo me levanté desesperado, quería hablar con mi familia, y encendí el teléfono y de repente sentí como si pasara un bicho o algo caliente. Y luego me impactó contra un tanque que teníamos de agua y fue como si hubieran lanzado una piedra. ¡Pum! A los segundos, uno de los militares que estaba por ahí se lanzó contra mí y me hizo caer al piso. Me botó al piso. Y al día siguiente pudimos ver que el tanque se vació del agua, nos quedamos sin agua, y tuvimos que estar así esperando a que los militares... Era un disparo, ¿no? Claro. Obviamente. Era un disparo. Era un disparo. Era un disparo. Y para que inicialmente los militares incursionaron, para poder hacer un reconocimiento, toda la ciudad de Cobija, que es pequeñita además, estaba tomada. Según reportes que teníamos verbales de los militares que salieron, existían en las calles personas con armas, había otros con metralletas pequeñas, las UCI, había muchos que andaban con escopetas y rifles. Y era un reino de tesoros. A ti te veían con un color, un acento, colla, y además que te delataba que estabas recién llegado, porque es clarito, los collas cuando llegamos allá empezamos a transpirar, no nos acostumbramos. Ya eran amedrentados, sometidos, golpeados. Entonces, se vivía un momento muy crítico. Pasar esas horas, el ejército boliviano, en esa oportunidad estuvo el ministro Juan Ramón Quintana, también comandando, lograron incursionar. Tras la llegada, el arribo de los militares profesionales, los militares que trabajan. Y no quisieron arriesgar, me imagino, a los soldaditos. Y horas antes, hubo, murió un soldadito de 18 años, producto de un asentamiento ahí en el mismo aeropuerto. Tenemos un video, quizás lo podríamos ver, lo vamos a reflejar, dura aproximadamente 6 minutos. Es un video que se hizo hace un tiempo atrás, donde vemos quién era Leopoldo Fernández, sus antecedentes, qué hacía cuando era gobernador o prefecto en esa época, y el desenlace fatal. Bueno, vamos a verlo entonces. Leopoldo Fernández. Es un cacique que mantuvo el control casi feudal de los poderes públicos y privados en Cobija y provincias de Pando desde los años 70. Ex futbolista que no culminó sus estudios universitarios. Fue funcionario público en las dictaduras de Hugo Banzer Suárez entre 1971 y 1978, y de Luis García Mesa entre los años de 1980 al 81. En ese tiempo, los novios de la muerte, Garni, de la QIAE, los paramilitares argentinos, fueron los dueños absolutos de la nación. Como prefecto, Leopoldo Fernández tuvo varias denuncias. En el 2006, la ex ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, denunció que Fernández entrenaba en Cobija a paramilitares supuestamente para labores de seguridad ciudadana. Subvencionó con supuestas becas estudiantiles a jóvenes que eran parte de grupos de choque. Entregó además dinero provenientes del IDH al Comité Cívico de Pando a la cabeza de la hoy autoexiliada en Brasil, Alma Melena de Suzuki, para sus gastos operativos. Como comandante general de este departamento, un mensaje muy claro a los comandantes. Desafió al ejército a derrocar al gobierno de Evo Morales al tiempo de tildar de cobardes a los miembros del alto mando militar. El verdadero Leopoldo Fernández. Según una anécdota que cuentan los funcionarios de la Contraloría General de la República, cuando le preguntaron a Leopoldo Fernández cuál era su patrimonio, contestó en tono de broma. Soy dueño de un pequeño departamento en el norte del país. Racismo y masacre El jueves 11 de septiembre del 2008, aproximadamente mil campesinos de comunidades de Puerto Rico, Madre de Dios y El Palmar, transitaban hacia la ciudad de Cobija para participar en un ampliado del sector. Fueron interceptados por funcionarios del Servicio Departamental de Caminos, empleados de la prefectura y activistas cívicos enviados por el prefecto Leopoldo Fernández. Pero quiero decirle a don Evo Morales y a su ministro que para no cambiar, para no permitir que nos impongan ese gobierno, y tal cual que quiere imponer, también va a correr sangre. Y si tiene que ser sangre de bolivianos y sangre de pandinos, la vamos a hacer nosotros correr. Los funcionarios armados hasta los dientes fueron transportados en movilidades de la prefectura al lugar, de antemano establecido para emboscar la marcha campesina. Los camiones del CETCAM llevaron retroexcavadoras para acabar zanjas y evitar una retirada de los campesinos acorralados contra el caudaloso río Tahuamán. Luego los emboscaron. De pronto, algunas personas cayeron, hombres, mujeres y niños corrieron para salvar sus vidas desafiando a la selva. Cuéntanos, ¿qué son estos? ¿Qué pasó con estos asuntos? Estos son de los que tuvimos que huir, de la matanza que hubo en Porvenir, ¿no? Tuve que huir con mi mujer, acompañado de ella. Tuvimos dos días en el monte. Otros desesperados cruzaron a nado el Tahuamán, sin importar caimanes, pirañas y víboras venenosas. En su desesperación por salvar sus vidas, fueron acribillados. Incluso iban nadando, ellos salían y le dispararon. Disparados, tiraron ahí en el camión, una señora, mataron con su hijita y él falleció ahí. ¿En el río? Sí. ¿Dónde le llegó el disparo? No lo pude ver. En el este de la... cuando corrimos, ahí no desparramamos. Wilson Mejía estaba en el río, ¿eh? Sí, yo sé que él salió de aquí a las tres de la mañana. Ajá. Mejía de la gana, ya lo recibió a los dos, tres días, mi hijo. ¿Cuántos años tenía su hija? Veintiún años. Veintiún años. Otros fueron prisioneros, como rehenes, torturados y obligados a declarar que recibieron dinero para movilizarse y tomar la ciudad de Tobija. Eso de las cuatro, más o menos me agarraron, ¿no? Y un grupo me empezó a golpear. Querían que yo diga que Chiquitín Becerra me había dado 200 bolivianos, ¿no? Porque yo no decía, entonces él me disparó, ¿no? Estaba pegado ahí al hueso, ese no está... ¿Estaba consciente de hablar? Sí, está consciente. Un minuto, no más, por favor. Un minutito. Bien. Leopoldo Fernández me aclaró a los medios de comunicación que no acataría la medida y convocó a movilizaciones y marchas de pañuelos blancos para resistir el estado de sitio. Asegurando que los campesinos muertos eran responsabilidad del presidente Evo Morales. La Fuerza Naval y el grupo de élite realizan las primeras incursiones a la ciudad. Incautan armamento y gran cantidad de municiones y se detiene a varias personas. 10.45 de la mañana. La Fuerza Naval realiza una operación y detiene al prefecto Leopoldo Fernández, quien no opone resistencia ante la presencia enérgica de las Fuerzas Armadas. No fue necesario el uso de la fuerza. Se abre un proceso judicial contra Leopoldo Fernández y un juez lo envía a la cárcel de San Pedro como medida preventiva. El 11 de septiembre de 2008, en la localidad de Porvenir y otros sitios del departamento de Pando, República de Bolivia, se cometió una masacre en el sentido empleado para este término por la Organización de las Naciones Unidas. Población civil, que fue objeto de un ataque generalizado o sistemático, realizado con conocimiento de dicho ataque, en el curso del cual se cometieron múltiples asesinatos. El informe completo, un resumen de lo sucedido. Y nos llegaba un mensaje, Julio, de que se interfería la señal. Puede ser una coincidencia. Podría ser. Bueno, Iván. Bueno, es un resumen ajustado, apretado de lo que ha ocurrido allá. Antes, te interrumpo un segundito. Leopoldo, dicen los que lo defienden que Leopoldo no tuvo nada que ver. Nada que ver. Prácticamente es un montaje. Los llantos, la tragedia de esas familias, es otro montaje, supongo. Acabamos de verlo. Es un chiste. Leopoldo Fernández controlaba esa ciudad, incluso hasta la policía. Cuando nosotros salimos a buscar testimonio, nadie, nadie quería hablar en ese lugar, días después de la masacre. Extra micrófonos, algunas personas, nos comentaban historias de no creer. Por ejemplo, y esto existe, está, lo pueden googlear, buscar, cada semana, por lo menos habían dos o tres o un ajusticiado en la ciudad de Trinidad. ¿En Cobija? En Cobija, perdón. Entraban, baleaban a uno y desaparecían. Cruzaban al frente que está cruzando el río, está... Brasilea. Brasilea. Brasil. La policía no hacía absolutamente nada. La policía estaba tan minimizada que tenía unos cuartuchos de comando y unas cuantas personas que iban los castigados. No les compraban vehículos, no les daban nada. Ellos estaban destinados a reprimir, a controlar a la gente pobre, a los que se revelaban, pero a los ricos, nada. Ahora, Leopoldo Fernández, tenemos testimonios, ¿eh?, cómo compraba a la gente. Tenía, por lo menos, más de dos mil empleados en la gobernación, o en la prefectura. En la prefectura. Una prefectura pequeñita. Dos mil empleados. Dos mil. Para una ciudad que no pasaba los 20 mil habitantes en esa época. Entonces, él tenía controlado y cuando llegaban épocas de elecciones, él, que se hacía llamar el cacique, muchos le decían, iba a los lugares donde detectaban a alguien que no estaba con Mulgán y sabían que no iba a votar por él, de buena gente, detrás de un camión, y preguntaba y entraba a las casuchas, porque son casuchas, ¿eh?, gente muy pobre, extremadamente pobre, y les hablaba y les preguntaba, les saludaba, ¿qué quieren?, ¿qué les necesitan?, ¿un bañito? Entonces, bajen cemento, ladrillos. El cemento y ladrillo es un bien muy preciado allá, muy preciado. Llegaban a otro lado donde, no tengo trabajo, una motito, una motito para que trabajen. Así compraban la gente. Y eso es real, eso ha existido allá. Y el tono en cómo hablaba Leopoldo Fernández en esa época, ustedes lo han podido ver, era terrible. Desafiante, ¿no? Desafiante, no tenía miedo a nadie. Tanto así, que todos los medios de allá estaban controlados, tenían tesor, tenían miedo a entregarnos imágenes a nosotros que hemos logrado buscar y conseguir. A continuación, les vamos a presentar cómo UNITEL en esa época tergiversó la verdad y nadie dijo nada. Los mismos videos que ellos utilizaron, logramos conseguir los mismos. Y ellos mostraron un panorama distinto y lo llamaron las imágenes de la verdad, la realidad de lo que ha ocurrido en Pando. ¿Y cómo mostraban ahí? Mostraban a los cívicos, a los empleados de la prefectura, que estaban armados con palitos y petardos, que así se enfrentaron a los campesinos. Esos campesinos que los masacraron, que vinieron a una reunión en Covija, los cercaron, cavaron en medio de la carretera una zanja y luego los esperaron en el pueblito en Porvenir y al entrar allá les atacaron. Pero UNITEL no dijo eso en esa época. Y además, lo más curioso y lo más chistoso, ¿no? Utilizaron a un presentador de un programa deportivo para presentar la nota, una de las notas más importantes que además lo anunciaron. Me imagino que los otros periodistas no quisieron participar en este show, en este montaje de la verdad. Y a ver si podemos ver esta nota, esta recopilación que tenemos. Están registrados hechos realmente graves, imágenes que van a impresionar a todo el país. Ustedes vean porque esta es una cronología de todo lo que no se vio en días muy duros, muy tristes y conflictivos para la historia de nuestra parte. Veamos. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Yo quisiera que la policía tome actitud de tratar de desarmar el grupo adversario, pero yo quiero que ustedes nos busquen aquí a todita, estamos aquí que están aquí, ni siquiera una cuchara de arma tenemos. Y esas son las imágenes que resumen la verdadera historia de lo que ocurrió entre Porvenir, Viral y el COVID. Ahí se mostró aquellas imágenes, ¿no? Ahí está, eso es lo que mostraban en esos días, ¿no? Y cómo han mentido de manera deliberada, nadie dijo nada, la ANP, nadie, nadie decía nada. Y cuando se logró conseguir las imágenes en bruto, las reales, las mismas que utilizaron ellas, el panorama era distinto, totalmente distinto. Podemos ver esas imágenes. Este es el Porvenir. Ahí están ustedes observando la cancha. El auto rojo y un auto blanco, donde se estaban trasladando algunos. Y ahí ustedes pueden observar la gente armada. Y también se logró identificar alguno de ellos. Ahí está, su nombre completo. Y funcionario de la... Y los campesinos nunca se respondían con armas de fuego, absolutamente nada. Nada. Y esto no es una reacción espontánea. Esto ha sido planificado. Ha sido elaborado. Aquí están. Gente con niños. Si tú te vas a ir a enfrentar, ¿vas a llevar a tu hijo? Es la pregunta más contundente. Y también ahí se puede observar, hay oficiales de la policía, que en otros videos han salido, ¿no? Reducido, 15, una veintena de policías, que no hacían absolutamente nada. Nada. Estas eran las imágenes en bruto. En bruto. Estas son las que no se mostró este enfoque. Claro. ¿Se la cambió? ¿Cómo editando las imágenes? Tratarán de mostrar al revés. O sea, que los que han sido atacados han sido los de la población, los cívicos, que los campesinos venían a matar y que venían a tomar, ¿no? Pero cuando era al revés, ¿no? Y esto, como lo vuelvo a reiterar, no ha sido espontáneo, ha sido planificado. Y así planificó por ellos. Han llevado tractores, han cavado la tierra, se han esperado. Ellos querían volver atrás, tenían una zanja ahí. Querían ir adelante. Estaban ellos ahí armados disparándoles. ¿Qué les quedaba? Entrar al río. Y cuando estaban en el río, ahí les empezaron a disparar y la gente habla. Esas imágenes salieron días después y obviamente causó consternación, dio la vuelta al mundo. Y fue un momento trágico que vivió Bolivia. Fue un momento de quiebre de la historia. Ustedes recordarán que en esos meses también había una remitida de parte de Santa Cruz, el caso del terrorismo, un montón de hechos violentos. 2008 a la media luna que se decía. Los llamados golpes cívicos prefecturales. Exacto. Ahora, en este escenario, Iván, al tener todos estos elementos, entonces esto se daba el 11 de septiembre, se empieza a trabajar y se presenta un informe. Han llegado organismos, la UNASUR, tenemos entendido que ha llegado para presentar su informe. Y precisamente para que se vaya este proceso, el capítulo boliviano, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a su fan, incluido defensor del pueblo, presenta un informe y se habla de masacre del porvenir. Un informe de repente muy reconocido. Bueno, en términos legales, y lo decía también el representante de UNASUR al final, que eso está catalogado, está tipificado en los convenios internacionales como de la ONU, que hace una masacre. No es que ha habido un enfrentamiento y... Se fue planificado. Claro, todo fue planificado porque obviamente sabían que iba a haber una asamblea de los campesinos en Covija, que tienen el derecho de hacerlo, es un lugar más grande, amplio, donde puedan reunirse, y estaban viniendo campesinos. Y ahí fue. Intentaban crear el caos, intentaban justificar y dar la vuelta, hacer creer a la gente que fueron ellos y que la revuelta se dé en los otros departamentos y se tumbe en esa época al gobierno. Eso fue planificado y deliberado en mi consideración personal. Yo estuve en el lugar, hablé con la gente. Muy pocas personas y muy pocos periodistas se atreven a mostrar esto, lo que hemos mostrado, sobre todo a mostrar así, como tan descaradamente algunos medios de comunicación han tergiversado la verdad. Y algunos obviamente lo siguen haciendo. Pero las cosas están ahí, no se puede cambiar, no se puede borrar. Y da coraje también escuchar a una representante de los derechos humanos decir, creer que Leopoldo Fernández es inocente. Pues lo diría es la justicia, ¿no es cierto? Los elementos están ahí. Y en una institución pública nada se mueve sin que sepa la máxima autoridad. Llevar vehículos, transportar tractores, distribuir alimentación, un montón de cosas, todo planificado. Y además tanta gente que trabajaba en una prefectura o trabajaba en una prefectura pequeña. Y decir que no sabía, ¿no? Que fue algo premeditado. Llevar, muchas gracias. Tu documento audiovisual, televisivo, es de gran valor en este momento. Nos ha refrescado la memoria y nos ha removido las entrañas. Porque verdaderamente lo que tú sientes, lo he sentido yo. Esa indignación, esa impotencia de gente indefensa que ha tenido que arrojarse al río para intentar salvar sus vidas. No lo han conseguido. Y bueno, la justicia será la encargada de decidir cuando corresponda si Leopoldo Fernández es o no es culpable. Ese es otro asunto. Es muy lamentable el precedente que está dejando la presidenta actual de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, que ha decidido apartarse del juicio, retirar la acusación y por lo tanto en alguna medida ayudar a Leopoldo Fernández a que la carga sea menos pesada de la que ya es. Gracias Iván, realmente ha sido muy valioso el documento que has presentado y tu testimonio y tu explicación absolutamente útiles en la medida en que estuviste ahí como periodista. Bueno, muchas gracias a ustedes y tenemos nosotros los periodistas un legado, ¿no? Que es decir la verdad. Muchas veces duele, muchas veces te traen problemas, te traen complicaciones, pero para un periodista la verdad es el instrumento más importante y vital en nuestra profesión.